Alberto, un joven cristiano, se estaba preparando para unas vacaciones. Gustavo, su amigo vino a buscarlo y preguntó. ¿Has empacado tus cosas? ¿Está todo listo? Casi, dijo Alberto. Solo algunas cosas más para empacar. Agregó. Enumerando una lista. Un mapa, una lámpara, una brújula, un espejo, una canasta de comida, algunos libros de poesía, algunas biografías, una colección de cartas antiguas, un libro de canciones, un libro de cuentos, un metro, una plomada, un martillo, una espada, un casco, en ese momento, el amigo ya estaba aterrorizado. Pero amigo, el auto ya está lleno, no podrás llevar todo esto. Cálmese. Está todo aquí. Dijo mostrando la Biblia. De hecho, la Biblia es la concentración de varios elementos necesarios para la vida. Esperanza. Guía. Verdad. Luz. Reflexión. Etcétera. Por eso es un libro tan extraordinario que difícilmente podemos imaginar la historia de la humanidad sin este tesoro inconmensurable. Pero. ¿Por qué la Biblia se ha vuelto indispensable para nosotros? ¿Qué lo hace tan especial? A diferencia de cualquier otro libro en la historia de la humanidad, la Biblia ha pasado por un impresionante proceso de elaboración. Para empezar, como dice el libro. En esto creemos. La singularidad de la escritura se basa en su origen y fuente. De hecho, los autores bíblicos a menudo mencionan que ellos mismos no son los creadores de los mensajes que hablan o escriben. Ellos lo recibieron de fuentes divinas. A través de la revelación divina. Se les permitió ver estas verdades. Esto se puede comprobar en varios textos bíblicos. Versículos que lo confirman, Jeremia 38, 21. Pero si no quieres irte, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Palabra del Señor que vino a Miquea. En visión, Miquea. 1. 1. Sí. Endurecieron su corazón como diamantes, para que no oyeran la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso había enviado por su espíritu. Por medio de los profetas que nos precedieron. Nehemia. 7. 12. Uno de los textos más esclarecedores sobre el origen de la Biblia fue escrito por el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirado. Fue traducida del griego Theoneustos. Y literalmente significa del soplo de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual a seis vienen estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Como si Dios hubiera. Inspirado. Las ideas que formaron la palabra. Así. Dios inspiró la verdad en la mente de los hombres. Quienes expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras. Que fueron consolidadas en las escrituras. Por tanto. La inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica su verdad eterna.